Lanzadas tranquilas, compórtense en casita, por favor, si está guapísimo. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, ¿y tú? Bien, cuéntanos un poquito, ¿quién es Manuel García Rulfo? Pues soy Manuel García Rulfo, de un... De Guadalajara. De Guadalajara, Jalisco. Soy actor, presento ahorita Los Siete Magníficos. El hombre ha llevado a nuestra ciudad. Estas personas desearían sus vidas. ¿Tenemos siete? ¡Tenemos un armón! En el caso de la pez, todos morimos. Lo tradujeron muy bien, ¿eh? Sí, va. ¿Quién es Vázquez en la película? Vázquez es uno de los siete y es un forajido. Me encanta la adrenalina y siempre están metidos en problemas y hacen vaganza y media. ¿Se parece a ti en la vida real? Un poquito, sí. Tienes cara de malo. De mal portado, ¿verdad? Y bueno, tiene mucha fama, es muy famoso de ser como de los más rápidos del oeste con las pistolas. Y el personaje de Encel es un cazarrecompensa, entonces conoce su fama y va a buscarlo a la sierra para que le ayude a cumplir esta misión, que es una misión. ¿Fue difícil interpretar ese papel para ti o era como más natural? Fue muy divertido. Fue difícil por las cosas físicas, como el manejo de pistolas. Tuvimos mucho tiempo de preparación, entonces me sentí muy cómodo haciendo. Pero los stands en los caballos también, eso fue parte del show. ¿Tú quisiste hacer tus stands, por ejemplo, en caballo? Pues no te dejan hacer todos, no me dejaron hacer todos. Porque tú montas caballo, ¿no? Sí, sí, yo montas caballo. Sí, yo soy de caballo. Curiosamente. Es el sueño de todos los niños. Sí. El ser vaquero. Me imagino que es un sueño realizado para ti también, ¿no? Sí, pues, sabes, soy fan de los westerns y no sé, el hecho de estar sudado, mugroso, y escupir y agarrártelos, ¿sabes? ¿Los qué? Invita a toda la gente que te están viendo para que vayan a ver la película. Soy Manuel García Rulfo, los invito a ver Los Siete Magníficos. No se la pierdan, se van a divertirnos. Que para la invitación lanzamos, pero ahora sí vamos a hacer lo que nos gusta, que son los retos. El que pierda, paga la cuenta de la comida, porque yo me estoy muriendo de hambre, ¿tú? Yo también, pero aquí no hay racones. No, no hay racones. ¿Listos para el duelo? A ver, acérquense. Dénselo vuelta, espalda contra espalda. Van a dar tres pasos hacia adelante y se van a voltear. Si la respuesta está correcta, le pueden disparar a la otra persona. ¿Listos? Tres pasos. ¿Qué actor ha sido reconocido como el vaquero más famoso de la pantalla grande en los Estados Unidos? A. John Wayne. B. John West. C. John... ¡Ah! Pero es que hiciste trampa, Tini. Espérate a que termine. Se dio la vuelta. Ok, pues. ¡Ah! Tienes que me jade. No le puedo esconder. Pero ahora... Muévete, tú puedes. ¡Ah! Aparte, pega duro. ¿Le quisiste atinar o no? No, si no, él te hubiera atinado. ¿Qué tipo de revólver se hizo en la película? A. The Cold Peacemaker. B. Canine. C. Shotgun. Cold Peacemaker. Pero eso es trampa porque le hizo la película. ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah! ¡Qué el odio! ¿Qué instrumento toca Manuel? A. Guitarra. B. Piano. C. Batería. A. Guitarra. ¡Guitarra! El que responda a esta correctamente, gana. ¿En qué año salió la película original de Magnificent Seven? ¿A. A. 1977. B. 1960. O C. 1959. ¡B! ¡60! ¡B! ¿Qué? Sí. ¿Por qué me has pagado? ¿Qué pasa? Tú pagas la cuenta. ¿Qué pedo? ¡Gané lanzados! ¡Gané lanzados! ¡Gané lanzados! ¡Gané lanzados! ¡Gané lanzados!